qué tal camaradas pues aquí yo ya le metí lo que es esta parte que creen tú para esto tienes que usar una botella una botella que te parejita un buen pedazo de esos lo cortas de arriba y de abajo y le rebanas lo haces taco de esa manera primero lo metes lo que es junto con esta que así hacia adentro ahí y ya una vez estando ahí le vas pegando lo vas metiendo vas metiendo lo que son las partes de adentro de que les enseño el piñón del otro del que tengo aquí para que veas cómo vas metiendo estás de aquí porque cualmente las quedan más altas así como están viendo quieren se pueden meter o se pueden levantar ok así entonces que eso es para quebrases esas partes citas que están ahí de esa manera puedes lograr metir lo que es los las ligas estas como es que cambie yo esas ligas como van a preguntar cómo es que las casas sacaste cómo es que las metiste de aquí estas las levantas de un lado y yo le empecé a meter la navaja de ladito y lo fui sacando al meterlo a la misma igual y levantándolo así despacito despacito hasta que lo logre meter uno y luego metí el otro una vez a levantar metiéndolo subiendo aquí puedes meterlo hasta aquí o aquí o aquí porque queda arriba me entiendes ya queda guango y debes de saber a meterlo aquí con mucho cuidado porque como queda grande y se puede romper en la ceja que está por la parte dentro de esa de ahí adentro bien entonces que ahorita lo voy a sacar yo lo dejé toda la noche ahí para ver si agarraban es o que se mantuvieran presionando pero ahorita lo voy a regresar y lo estaré sacando de aquí ok entonces que lo voy a sacar hacia afuera porque voy a medir esta parte allá en la troca para ver cómo es que va a quedar correctamente aquí ok y le voy a medir lo que es de aquí aquí también y ahorita les voy a decir cómo metí el primer sello de allá adentro que ya metí el primer sello bueno yo aquí ya lo saqué dándole unos golpecillos igual aquí con lo con lo mismo despacito bien aquí tengo ya lo que son los estos estos eran de color azul como lo están viendo ya se los cambia ahí entonces que va sacando sacas primero uno luego el otro luego el otro lo sacas de una vez definitivamente completo yo los saqué completos por aquí los tengo a la mano vamos a ver dónde es que los los bien aventar por aquí por aquí bueno aquí tengo todavía los que faltan todavía todo lo que falta aquí está todavía aquí está lo que me hace falta que se me anda haciendo una batizonga aquí aquí están esto fue lo que esto es lo que me hace falta también todavía esto fue tu falta de armar entonces deben de estar deben de estar o aquí aquí también aquí tengo todo lo que he cambiado todo me faltan estas dos abrazaderas que van en al último bien pero ya cambié casi la mayoría bien estos son los que es arranque estos recuerden que va al primero este el que puse y luego el primer anillo recuerden que el primero anillo va hacia arriba así como es también ahora lo voy a poner así a lo parado y va con la liga hacia arriba ok lo dejas para abajo ir hasta abajo pero primero va este como les mencioné y luego dejas ir este hacia abajo que para eso yo tuve que meterle el valero después por la parte de arriba metí el valero este el grande lo metí aquí así y con un so que le tuve pegando para que se pudiera meter bien 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 hasta aquí abajo ok eso sí le puse grasita lo que es al sello allá está allá abajo ir ya está puesto entonces que eso no me preocupa ya está instalado ahora ya nada más voy a medir esto a la troca para ver cómo es que cómo es que va en qué posición la troca el ranking piña ya está pone que está apuntando así corta yo lo voy a meter de allá para acá así porque supuestamente va a ser a volver de qué posición se va así o aquí así ok depende de la que sea ya voy a venir aquí y lo voy a meter en esa posición este debería de estar más o menos al revés y así así más o menos ok así así debe estar en la troca entonces que y este es el que viene de estar adentro ya depende cuál es el plano como debe de ver así o al revés o así ok vamos a calarlo de una vez allá para estar metiendo esto después de estar metiendo lo que sigue bueno algo que les voy a mencionar aquí ya revisé abajo el grande va hacia abajo ok así en el grande hay una plana ancha más grande y la otra más chica la grande va hacia abajo básicamente va como aquí así ok pero lo que puedes hacer para que no te equivoques vas a venir aquí con el volante y lo vas a poner lo más derechito que puedas aquí así aquí así sin que se mueva ok en esa posición ahora en esta posición vas a ir a ver allá abajo más o menos en qué posición queda este porque puede quedar abajo pero del ladito o del otro ladito así entonces hay una posición exactamente que te puede quedar adelantado o atrasado ok debe de quedar correctamente aquí abajo vamos a venir a ver cómo es que está aquí aquí lo tengo yo ahí está iren es ese que está ahí entonces ahí yo lo voy a levantar tantito nada más para ver dónde está dónde está aquí está nada más para ver cómo es que va a quedar entonces prácticamente va a quedar aquí así y queda un poquito de lado ok no queda bien 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 debajo abajo ok queda como la de ladito entonces que voy a presentarlo más o menos chéquense ahí chéquense ahí entonces queda como si estuviera adelantado un diente no mucho verdad está como algo atrevesado un poco atrevesado hay aire no está bien 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 hacia abajo entonces que es lo que voy a hacer adelantarlo un diente nada más ok es lo que alcanzó a notar un diente adelante ok entonces que aquí más o menos allá no está bien bien hacia abajo así vamos a ver queda el diente abajo que me limpie la mano que anda todo lodoso ok este es el que va así prácticamente queda así era un ladito así no queda bien bien hacia abajo así sino que queda un poquito así ok de ladito entonces que de esa manera lo estaré metiendo lo que es ahí ok ok como lo estoy midiendo aquí ahora aunque aquí lo estoy midiendo aquí veo que tengo a una pulgada tres cuartos ok una pulgada tres cuartos si una pulgada tres cuartos tengo ahí exactamente ok entonces qué aquí del otro lado también tengo lo mismo y tú vean una pulgada tres cuartos ok como pueden ver ahí vamos a ver aquí a ver aquí si ahí está ok una pulgada 3 una pulgada tres cuartos exactamente lo que tengo aquí lo tengo aquí de este lado saliendo ok ahora le voy a poner poquita grasa aquí y de esa manera estaré metiendo lo que es este ok como lo vamos a meter para que no se dañe y le voy a poner poquita grasa y lo primero que voy a hacer es meter este aquí adentro ok para que nomás se vaya resbalando hasta allá abajo ok pero teniendo en cuenta en qué posición lo estoy metiendo ok debe estar un poquito de ladito aquí así ok aquí de ladito ok ok muy bien yo aquí ya le puse grasa ahora recorte este un poco más para que no estuviera tan grueso le quite ese pedazo ok ok ahora aquí lo voy a hacer taco y lo estaré metiendo a ras de lo que es aquí abajo ok no de esta ya abajo ok sino nomás de ello ok en esa posición de donde está el diente aquí abajo ok de esa manera ahora como ya le y también adentro le puse grasa lo que es a ese ok ahora estaré metiendo lo que es este y recuerden en qué posición lo voy a estar metiendo debería de estar quedando un poquito más del lado para un lado que para el otro ok entonces que en esa posición lo estaré metiendo vean de ladito porque va a estar así más o menos ahí en esa posición ok ahí así más o menos lo voy a ir metiendo con ambas manos ok y con mucho cuidado para no romper las los o rings que están en el centro como pueden ver ya aquí lo metí ahora lo voy a enderezar un poquito con mis pinzas voy a poner más o menos este en qué direcciones que va exactamente así como lo están viendo en esa posición va sí sí exactamente así como lo están viendo así mero bajo ok casi en esa posición entonces yo lo voy a poner ahí más o menos y antes de meterlo bien lo que es allá abajo y le voy a dar vueltas aquí con unas pinzas ok primero va a ver déjenlo volteo voy a ver si no es que ya se metieron los dientes porque pueda que los dientes ya se hayan metido y si no pues le voy a estar dando vueltas a los dientes exactamente ya se metió un poquito aquí lo voy a estar sacando un poquito y luego acomodar como yo quiero ok ok otra vez volví a meter este porque se metió un poquito entonces ahora ya volví a meter lo que es este hacia adentro como pueden ver ahí luego le voy a dar unos golpecillos y voy a ver bueno espérense ya se metió un poco pero creo que se recorrió más a un lado que para el otro vamos a ver miren aquí quedó prácticamente en una pulgada y media como ustedes están viendo pulgada y media y del otro lado prácticamente quedó en dos pulgadas entonces eso significa que yo tengo que echarlo más acá para que cuando caiga dentro tenga lo mismo para acá y para acá entonces un diente debe estar más para acá ok prácticamente entonces tengo que dejarlo en dos pulgadas aquí en dos pulgadas aquí para que queden exactamente iguales ok lo voy a sacar otra vez y luego recorrer más hacia este lado que que creen no lo recorrí no lo recorrí porque éste también se fue dando vueltas para allá entonces lo que estaba mirando que si lo vuelva a regresar al nivel donde yo lo quiero vuelve a quedar exactamente en la medida que yo quiero acá ok queda exactamente en uno a ver vamos a ver otra lo metí más no sé si se está recorriendo bastante entonces para estados si lo tengo que volver a sacar ahora lo metí más adentro y si se volvió a meter más pero corta lo voy a regresar para ver si se regresa o no bueno si queda un poco más recorrido lo que es acá que acá entonces lo estaré regresando voy a medir otra vez para ver más o menos aquí en el en donde se ensarta al raquempiño hay una posición bien aquí como que el mero centro de aquí aquí hay una posición así como una rajada donde va como que una marca no sé si así vaya o no pero más o menos está coincidiendo en la marca que yo quería que éste estuviera de lado pero vamos a ver aquí cuánto nos dio una pulgada un cuarto prácticamente aquí me dio dos pulgadas un cuarto entonces para poderlo regresar lo voy a regresar hacia acá a a ver tenía dos dos pulgadas prácticamente teníamos una pulgada tres cuartos una pulgada tres cuartos y tendré que regresar lo a ver uno dos una dos cuartos prácticamente tendría que regresarlo para acá si lo regreso dos cuartos entonces aquí me estaría dando a tengo uno un cuarto si para que nos quede exactamente aquí otra vez aquí entonces uno dos cuartos exactamente dos cuartos hacia este lado que del lado de donde está el volante ok ok yo aquí ya lo recorrí hacia el lado de lo del donde está el volante aquí ahora le puse como lo que me dio allá ok ahora aquí tengo 22 pulgadas un cuarto ok dos pulgadas un cuarto y aquí me estaría dando una pulgada un cuarto ok entonces pienso que a la hora de meterlo se va a recorrer y va a quedar exactamente estoy yo queriendo que quede ok ahora ya en esta posición más o menos lo voy a ir bajando de quien lo presentó aquí también por aquí más o menos en esta posición para que quede donde yo quiero donde yo quiero ok aquí ya puede ir bajando poco a poco porque ya está sumido el este entonces que si no llega a bajar bien de aquí normal entonces metes otra vez lo que es esta base ok bueno exactamente así nos quedó como estábamos queriendo ok lo volví a poner en esta posición hacia abajo y este dio vuelta para acá mirando como que éste quedó más afuera y esté más adentro pero a la hora de regresarlo porque se vino hasta por aquí y a la hora de regresarlo quedó exactamente donde yo quería le volver a medir para que ustedes vean cuánto es que quedó exactamente ok y estaba así quedó exactamente en la grande a donde yo estaba queriendo de lado ir ok no quedó bien hacia así lo que recto así que quedó de ladito ok vamos a medir aquí bien una pulgada tres cuartos ahora aquí vamos a medir una pulgada tres cuartos bien exactamente nos quedó donde lo queríamos ok o sea tenemos mitad para acá y la mitad para acá quedando este en la misma posición ok aquí yo le di primero con las pinzas con estas y se me hizo un poco de rebaba eso lo estaré quitando con unas limas lisas que tengo aquí especialmente para rebajar eso bien esto se lo voy a pasar aquí y lo estaré emparejando bien parejito ok quedó listo ya aquí para meterse ok ahora aquí estoy pensando de irlo a presentar para ver si va a quedar exactamente como yo quiero antes de armar todo esto aquí lleva el primero lo que es este balero chiquito lo puedes meter aquí para adentro como si nada aquí verdad y luego va el tapón un tapón citó que tenemos aquí este tapón citó a que limpiarlo bien limpiecito alrededor aquí no más alrededor puedes ponerle si quieres un poquito de silicón para que no tenga líquidos de nada ok pero antes de eso recuerda que dónde está o está aquí lo que es el otro lado va al resorte lo que es junto con esto ok eso va más después en esa posición lo que voy a hacer es de irlo a presentar mejor para ver si si me quedó exactamente este para no después venir y otra vez de estar descuatacando todo aquí ok no quiero estar aquí abriendo y cerrando abriendo cerrando los que en esta posición me voy a ir y lo estaré presentando ok bueno viene por el metro yo ya lo fui a presentar que crean aquí tenía una cosita para que no se venían lo que era mi volante pero aún así se me dio un poco entonces que déjenlo los recorrerse acá porque supuestamente va más para acá que de este lado ok entonces que si se me recorrió un poquito voy a ponerlo bien derechito aquí ok ok quedó más o menos derechito lo que como pueden ver ahora voy a por la parte de abajo para ver si tiene los mismos todavía los mismos pedacitos para las orillas en cada orilla ok aquí lo preso no más está presentado verdad no lo metí bien no más está presentado aquí y lo que es aquí arriba bien aquí más o menos está presentado ahora ya también está un poquito más o menos hay aire ya lo metí lo que es allá pero aquí también está un poco más o menos no está bien 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 aquí por el hoyo se puede ver también del otro lado bien hasta allá así quieren ahora vos lo que mover es cuánto tiene aquí de este lado aquí y cuánto le quedó el otro que bueno si me adelanté con un diente así como están viendo ustedes lo bueno que lo fui a instalar y que creen que si está adelantado con un diente hacia este a este lado entonces que luego tener que adelantar creo que un poquito hacia allá para que vuelva a regresar ok a ver o si lo regreso porque ya le tuve que dar para para este lado para que quedara perfecto para que quedara bien de ese lado así el volante entonces para donde tendré que darle dejen hago bien las calculaciones para donde es que tengo que darle pero vamos a medir cuánto quedó y en hay quedó supuestamente pulgada y media con otros rayitas y aquí pulgada y media 245 rayitas arriba y eso me echó así prácticamente es un diente nada más voy a ver para dónde es que lo voy a echar si para acá para este lado o para este lado el diente ok bueno ya miré otra vez para dónde que tengo acomodarlo ya lo volví a presentar aquí exactamente dónde va pulgada tres cuartos y aquí vean hay una parte donde les voy a enseñar que se miran las líneas bien esta ley esta es una y aquí está la otra y prácticamente la rajada está está cuatro piada está de prácticamente adquiere y este y el otro bien a donde se aire en allá prácticamente está aquí arriba entonces hay que adelantar a que hacerlo para acá ok lo voy a sacar y luego meter más para acá ok vámonos qué tal compañeros ya quedó ahora sí entonces qué creen del lado del más largo de acá de este lado del pasajero lo vas a dejar en pulgada y media de aquí aquí recuerda pulgada y media ok ya que tiene más pulgada y media lo vas a dejar aquí ok pulgada y media exactos y aquí a este lado le vas a poner dos pulgadas exactos ok y después de aquí vas a dar para poner el piñón para adentro este lo vas a poner un poquito atrás hito de este lo que es esta línea a esta línea por aquí más atrás hito con una posición que vamos a poner que lo vas a poner más o menos un cuarto un cuartito hacia atrás ok para que éste caiga lo que es un poquito de adelante toque todos prácticamente estos dientes caen un poquito lo que es casi el mero centro ya quieren tiene que prácticamente tienes que ponerlo de centro a centro que si no está de centro a centro no de nada sirve ok entonces que chiquita que está aquí hay una ranura ya que siren exactamente pasa que dónde está este torno aquí este este hueco que se atraviesa otro río cae del otro lado y va a caer exactamente en la otra ranura que está aquí chiquita no más si ves entonces esta parte de aquí y esta tienen que estar aquí en el mero centro aquí era en el mero centro y esa es la posición ok y la otra que también tienes que poner tu volante en el mero centro que irá hay mi volante está en el mero centro yo le puse esta cosa para estar agarrando y para que no se fuera para allá le colgué esta esta pincita aquí para que no estuviera jugando entonces que ahí me quedo al millón ahora chécate cuánto tengo una vez metiéndolo se va a pasar para un lado pero miren tengo pulgada tres cuartos pulgada tres cuartos ok si una vez si ves que se pasó para allá o quedó un poquito para este lado aquí lo vas a presentar después a donde tú lo quieres exactamente en el mero centro cuando veas que tú ya lo presentas aquí en el mero centro te vienes a medirlo aquí ok exactamente si tiene lo mismo o no ok y ahí está para atrás entonces que ahora procederé lo que es a armarlo ya aquí aquí recuerda que le voy a poner ya su balero para adentro aquí voy a empezar a trabajar lo que es con este balero como es que va lo vamos a poner así de ese lado hacia adentro ok así que luego aunque le voy a pegar aquí aquí le voy a estar pegando al de vamos a ver al de afuera lo que sea este grandecito al de afuera no al de adentro al de fuera este ok a este de aquí ok yo aquí ya lo metí como puedes ver ya quedó adentro le estuve metiendo con un soque 19 o tienes que buscar uno que entre exactamente que aquí adentro que de esa manera lo vas golpeando y lo vas metiendo poco a poco ahora y lleva un primer candado aquí que aquí lo tenemos vamos a ver aquí tú menos falta este sello que viene siendo del otro lado este es el candado creo que de aquí vamos a ver si es el de aquí parece que si el de arriba debe ser el grande si prácticamente es el de ahí este grande es el de acá ok entonces vamos a abrir la herramienta para poder hacer el trabajo ok muy bien pues yo aquí ya logré meterlo lo que es adentro de lo que es la zanja quedó al millón con estas pinzas veas irá estas son para cerrar y lo puedes meter como si nada ahí ahora una vez estando adentro para asesorarte que si se metió en ambas lados tienes que meter otra vez el soque otra vez meterlo hacia adentro y darle unos golpecillos para que veas que si en realidad se metió lo que es el seguro que no vaya a quedar por parte de afuera aquí el seguro ok entonces en este caso ya se metió ahí de esa manera podemos ver que si quedó al millón ahora vamos a pasar a limpiar lo que es la tapa y la estaremos poniendo un poco de silicón ok aquí yo ya le pusieron un toque de silicón todo alrededor eso es para que no la grime para nada recuerde que en el jonque allá cuando lo abrí de aquí muy les estaba gote gote por aquí pero yo le puse este pegamento para que quede mucho mejor ok entonces que aquí ya se lo estaré presentando y con el mismo soque a ver uno más grandecito de esa medida más grande se lo voy a poner exactamente ahí alrededor y ni cómo ponerlo mejor ir en dios más raso va a quedar adentro como pueden ver y pegan y chequense nada más selladito qué tal con poquitos de licon y de papá al millón ok ahora lo voy a voltear aquí por la parte de arriba lleva el primer valero el grandote ok este valero grande este valero grande va metido aquí para abajo ahí se lo voy a echar para adentro muy bien adentro quedó ir como si nada solo cayó allá abajo este no ocupó pues de echarlo más abajo pero le voy a dar una apretadita un leve pues listo ya pasé a poner ahí le dio unos golpecillos ahí con la pata de una extensión chiquita con esta le fui dando y ahí quedó al millón ahora estaré poniendo lo que es mi sello este que va aquí arriba este va así como lo están viendo fíjense tantito si prácticamente va así en esta posición hacia adentro pero luego con el tantita grasita para que no se vaya a romper ok y alrededor de aquí también le estaría poniendo bien poquito sélico no debería de llevar pero le voy a poner bien poquito para mi seguridad que no vaya a tirar para nada ok bueno listo muchachos ya lo pasé a poner aquí adentro ahora aquí te vas a preguntar cómo sabemos cuál es el nivel ahí yo quité la rondana está prácticamente está a ras de esta lo que es el seguro el que la que ok este va aquí encima también tiene una zanja donde se va a meter ok como se meten primero primero los los lo agarras de aquí lo sumes todo lo que da y lo metes primero lo que es así miren así ok de lado primero se mete lo que es este ok este lado es el que se mete primero no estos ok primero esto y al último sueltas estos ya que se está metiendo ok entonces que chéquense nomás aquí cómo es que lo usar ahora este viene con unas unas puntas más delgaditas otras más gruesas puse las gruesas porque estos son más duros vean trae una punta más chiquita que se yo a la hora de usarlo hasta puedo quebrarlo ok tienes que usar las más gruesas vean cómo es que lo vas a poner de esa manera era muy bien ahí está si ves hay quieto prácticamente tengo que agarrarlo con las dos manos para que no se me vaya a volar por allá porque si no va a ir a parar hasta chingón cua ok en este caso hay déjenlo agarro con las dos manos y lo estaré poniendo ahí ok quiero que ven aquí lo dejé presentado y tantito nada más ahora con el desarmador aquí lo le voy a dar un golpecito para que baje y lo la que ok listos aquí ya ha quedado perfecto quedó la que ando muy bien ni más ni menos quedó al millón vean bien ha quedado ok ahora aquí como voltear aquí llevamos la primera a lo que es a dónde estás 20 para acá la primera luna está la luna es la que vamos a meter y vamos a limpiarla bien ok muy bien yo aquí ya la limpie y le puse tantita grasita por la parte de adentro vas a decir qué posición lleva si va así o así es cualquier posición porque se ve que es lo mismo que entonces que ahí se la vamos a dejar caer para abajo ahí quedó allá adentro perfecto ahora vamos a limpiar lo que es el spring el resorte ok ok ahora que yo ya voy a pasar a poner el resorte le puse grasa para que no se vaya a botar o se nos vaya a caer más bien el que se me anda cayendo es el teléfono más no el resorte muy bien ya aquí tenemos listo el resorte ya instalado ahora ay no me van a creer no me van a creer lo que pasó ay dios mío ya ven que a todos se les pasa a todos no nomás a uno adentro de aquí no puse la tuerca y ya sé que me van a recabar pero yo así se los voy a poner yo directo derecha a la flecha derecha a la flecha no puse la tuerca que va aquí adentro aquí adentro llevan otra quita y no se la puse hasta ahorita que me estoy acordando que de lo de aquí voy a arrancar esto rápido y estaré poniendo la tuerca y ok muy bien ya le pasé a poner su tuerca y como pueden ver aquí lleva su tuerca hasta se recorrió del lado todo el pistón vean porque dio vueltas muy bien en este caso ahí quedó al millón ahora otra vez estaré limpiando esto y lo estaré acomodando perfecto ok ok aquí ya voy a pasar a poner lo que es este que va aquí alrededor la tuerca grandota está por realmente a veces lleva lacta y a lo que veo pero yo lo voy a poner nomás el icon aquí lo que es no al de adentro sino nomás de la mitad para acá un poquito una barra dita y ahí quedó al millón ok entonces que eso estaré poniendo y ya le estaré sellando lo que es aquí ok te vas a preguntar este y cómo sabemos hasta dónde topa o cuál es el tope ok este lo vamos a remar lo que se pueda hacia abajo en lo normal normal chéquense nomás aquí lo voy a empezar a dar yo iré y donde sienta que se atoró lo primero que voy a hacer es de darle un quinto y luego regresarlo un poquito y luego estaré dándole vueltas lo que es al piñón para que no quede ahí está ya llegó ahora aquí un requinto y lo estaré aplajando un poquito ahí así si vieron un poco nada más un leve o sea no mucho ok ahora voy a darle vueltas a este para ver si está flojo o está muy apretado si está muy apretado lo voy a aplajar un poquito porque en la luna que metí adentro esa es la que presiona este ok debe de dejarla trabajar como si nada entonces a este le voy a empezar a dar vueltas ahorita con la perica vamos a ver cómo es que va a trabajar ok chéquense nada más vamos a ver metemos perica por aquí ahí está vamos a darle vueltas como si nada ahora si se siente un poquito durito le voy a aplajar un poquito aquí y aparte de eso aquí lo que sí le voy a echar va a ser grasa aquí por dentro para qué este no se vaya a molar por la parte de dentro porque recuerden que tenemos el sello y aparte tenemos el engranaje puede dañar lo que es el el sello que y este también por la parte de adentro le ayuda bastante porque está agarrándose con el otro engranaje el que está aquí adentro esto se hace el último eso es para que le ayude bastante ok entonces que tenemos esto ahí y le ponemos grasa también alrededor para que trabaje como si nada ok entonces ahí tenemos ya suficiente grasa y muy bien ahí lo vamos a meter y vamos a ver si ya se aflojó hay un poquito porque los sellos están recuerden que están casi en seco si les puse grasa pero se pueden poner otra vez duros muy bien aquí yo ya le fui dando vueltas con la peticapa y para acá y le fui regulando aquí más o menos a donde yo sepa que si me está quedando perfecto ok entonces que no le dice más tampoco le diré menos nomás le di lo que es a donde me deje trabajar a gusto el piñón para allá y para cada donde ok entonces que ahí quedó ni más ni menos ahora aquí lleva un capuchón y ese está por ahí arriba aquí lleva las botas también cortas a las estaré poniendo para atrás y estar armando todo como si nada ok entonces qué y aquí vamos a ver si eso sería todo se me hace que al último vuelvo a poner lo que son los está a este lado si lo voy a poner porque me estorba poner la que está aquí entonces que ésta sí la voy a estar poniendo primero y al último estaré poniendo esta ok entonces que como si nada voy a armar este lado de una vez pues listos camaradas aquí ya estoy poniendo la primera vean aquí está la primera rótula el primero de adentro que ya lo llevo ahí lleva trae una grasita ya se la puse por aquí y ahora estaré limpiando lo que es mi bota limpiecita y le estaré poniendo el cinturón